Está con nosotros el periodista, actor, autor, cantante y bailarín, Fabio Lamole. Muy buenos días. Muy buenos días. Qué presentación, por favor. No miento. No, 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 no. Decí nada que no ha sido cierto. Empresario gastronómico también. Empresario gastronómico. ¿Cómo es? ¿Cómo gastronómico? Gastronómico. Exactamente. Empresario gastronómico. Sí, pero muy lindo el básico, me sorprendió. Bueno, yo pasé ayer por el... ¿Pasaste? ¿Lleno? Claro, estaba lleno. No, pero es que pasé en el colectivo. Iba a mi casa y miro lleno. ¿Sabes lo que hace? No tomo un colectivo en cubierta y dice... No, ya le estás haciendo un... Pero dirá no es cierto. Debe ser por lo menos cinco años que no tomo un colectivo en cubierta. ¿Cómo no? No, pero todo bueno. Todo bueno. ¿Cómo que no? Porque el colectivo para justo ahí. Pasa ahí, claro. Para justo ahí. Sí, sí. Pero me encanta. Está lindo el café. Mira, también el café. No, me encanta. Tiene que ir, tiene que ir. ¿Y los angus? Yo los invito, yo los invito un domingo. No. No, un domingo. Un día de semana. Sí. Tipo dos y media. Sí. Vayan, salgan de acá, vayan para allá. Vayan a comer el sándwich. No, pero llegaremos porque se terminan rapidísimo. No, pero usted me va a saber de mañana y los guardamos. Claro. Guardamos otro sándwich. Viste lo que trajiste el jueves pasado. Volaron. 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 Ah, están muy buenos. Son muy buenos. Son muy buenos. Y el café también. Está rico. El café, sabés que lo está largando muy bien. Mi amigo, este, como el viejito, este, como el viejito, que me olvido el viejo que te yo comer. ¿El café comer? Francisco Moreno. Moreno. Francisco Moreno. Francisco Moreno. El viejo. Por un nombre. Él mandó, mandó un chango. Para que enseñe. Para que le enseñe. Pero el vierno mío y la chica me... Le agarraban la mano. En un segundo. Sí. Están largando un café espectacular. Y la chica que trajo los sándwiches también está muy linda. Sí, está muy hermosa. Sí, muy linda. Sí, tiene muy buen comentario. Los chicos que están del otro lado de... De cámara. De cámara. Quieren que la traigan de vuelta a la sole con los sándwiches. Y quieren que se quede un poquito más la sole acá. Está bien. Así que la voy a traer de sole para el jueves que viene, chicos. Pero yo no salgo, che. Lo tienen que pagar. Pero van a dormir afuera todos, eh. Están todos casados acá, eh. Van a dormir afuera. Menos el negro. ¿Están todos casados? Sí. ¿Qué botones? ¿Están todos casados? ¿Qué botones que salieron estas chicas, che? No, las están casados. Che, qué putería. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos sos el especialista? No, bueno, pero yo no tengo putería. ¿Cómo andás de amor? ¿Bien? No, no, muy bien. ¿Con la negra bien? ¿Cómo será que esta mañana me levante tan romántico, boludo? ¿Tan romántico? ¿Qué le diste un beso? Vos viste que yo cada seis, siete meses le pregunto a la mujer cómo está. Sí. Hago un chequeo. Hago un chequeo cada seis, siete meses. ¿A cada seis, siete meses? Sí, señor. No, no les acostumbró. Nada más. No hay que acostumbrar a amar el preguntarle todos los días. Claro. Entonces yo le pregunto cada seis, siete meses. Ese es mi chequeo. ¿Cómo estás, mi amor? Esta mañana me levante y le pregunte, mi amor, ya pasaron siete meses. Sí. ¿Cómo andás? Este es el momento para que vamos a ver cómo te sentías la par mía. Claro. ¿Qué es lo que te moviste, qué es lo que no te moviste o qué es lo que hay que cambiar? Claro, ¿qué hay que cambiar? Muy bien, muy bien. ¿Qué es un hombre nuevo? Nada, nada. ¿Qué te dijo? Nada, estoy feliz. Ah, estoy feliz. Y ya fue en la cama, ya. No, 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 tomando mate. Ah, tomando mate. El domingo tomó más. Pero está muy bien, de verdad la gato. Está linda la negra. Está linda la negra. Para mí que está muy bien. El domingo. Claro, el domingo. Yo te manzaría a vos, a traer tu cien por la por mí. En Balsamaría. En Balsamaría. Para tenerla siempre ahí. Ay, qué impresión. No, impresión. No. Sí, bueno. Fue una frase que les había hablado de ese lado. Es una metáfora. Es una frase de amor que me salió ahí. A lo mejor. En el momento. Escuchame una cosa. ¿Vos la manzamaría, la nena, tú y la vas conmigo? Sí, por supuesto. No, pero qué mal gusto en balsamarla. No, no. No. Vos tenés ahí. Y vas a seguir hablando. Y vas a seguir hablando. Y vas a seguir hablando. No, pero vas a seguir hablando. Se va a caer en balsamarla. Porque estuvo preparado. En el momento que el agato la cagaría para estar en el culo. No. ¿Cómo preparar el día de los enamorados? El domingo del día. El día tuyo de la nena. Para mí es un día normal el día de los enamorados. El día de los enamorados el domingo. ¿El domingo que viene? Sí. Para mí pensar lo que pasa es que hace 25 años, no, 29 años que estoy enamorada. ¿Y quién le vas a regalar el domingo? No, ni bosta. No. Pero alguna cosa. No, no, no. Yo no soy de los regalos. No, no. Yo no soy. Claro, yo soy romántico, cariñoso de otro punto. De otra forma. De otra forma de amar. Para un beso. Ahora una de las cosas que les voy a decir, chicas, no se creen porque le caen con un ramo de flores. Ah, no. Se creen que es el galán. No, no. No me suelen. Muchas veces usan eso para tapar culpas. Exactamente. Porque están susanos, porque están susanos. No, 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 no sé, no sé, no, no sé. Pero vos tenés tu forma de amar. Pero yo soy mataco de atrás, viste. Yo no llegué a nada, pero yo les muestro el amor y les muestro todos los días. Hace 21 días. ¿La puede invitar a un hotel al alojamiento el sábado a la noche y empezar el domingo 14 el día de los enamorados? Pero no, ¿para qué? ¿Para qué no quiere? ¿Para qué? ¿No quiere gasto plazo, señora? Sí, ¿cómo para qué? ¿Es mucho gasto? Ahora, no. Y con 600, ¿vale? No, ¿qué? 600. Creo que sí, no sé por qué. No, hay distintos precios. 600 pesos, ¿de qué le quité? Dos horas de espalcimiento. 350 para arriba. De alojamiento. De alojamiento. Pero para, dos horas tendría que ser como decimos nosotros. 350 para arriba. Claro. Sí. Mira vos, ¿no? ¿Gastás 600 pesos en eso para qué? Bueno, pero una noche romántica. Una noche romántica. ¿Qué es bueno para hacer en tu casa? Sí. Un beso, vos regalas besos. No, no, pero viste que uno se pone a realizar, se pone a pensar, viste que viste mucho eso por ahí. Yo siempre le he contado, ¿no? Me dejó una toto, no le he llegado para nada, ¿volo? Y ahora quieren cambiar dos plazos, ¿volo? Claro, ¿volo? Pero viste lo que es, ¿viste que antes de cuando vos eras petada y no, no, no. No sé si existían los otros, para mí no sé si existían. No. Y si existían, yo para mí no lo tenía ni en cuenta. Los pelos sí existían. Yo no tenía ni en cuenta. ¿Y era el que era? ¿Dónde era? No, el oringío era un toto en el pasto. ¿Un toto? Un banco, viste, vos me entiendes la cosa. Vos me entiendes. Entonces, y ahora, viste que si a la mujer no la llevan a un hotel, no la podían enganchar. Con cama, ¿quién sabe? Pero no te gusta el jacuzzi. Tiene que ser. ¿Nunca te metiste en jacuzzi? Jamás, nunca. Yo los conocí cuando metí en el tema del aislamiento y el boceo, que iban a los hoteles y estaban en esos jacuzzi ahí. Una vez con el mate, con los 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 mate. No me conté. No, los mate, con los mate. No, los mate, con los mate. Al baño. Eso, que se baja el calor. A un sauna, a un sauna. A un sauna, los dos con mate. Yo nunca me había metido en un sauna, en mi vida. ¿Pero qué? ¿En un ropa interés que metió? Pero no, no hubieras, no. Mate, con saco, con saco, con saco. Algo que metí en bola. Yo me metí en el sauncio porque me daba vergüenza y me metí en bola. Y lo metí en el sauna ese. Yo me sentí en las tablas de esa boludo. Sí. Transpira, transpira. ¿Cómo te sentiste con el muñeco? No, no, yo el muñeco mío no lo veía, boludo. No, pero el muñeco Mateico. Y Mateico se había puesto que sí, que lo que se había puesto que no era como un zunga. Yo cuando lo vi con Mateico en calzoncillo, Julián, ¿cómo me echó ahí, Julián? ¿Se me transpiraba el muñeco? Claro, y le echó a no sé qué bosta, le echó a una piedra, boludo. Ah, va, va, para que haga vapor. Claro, para que haga vapor. Y yo estuve ahí, Mateico, sacamos de acá, Julián, los homococinamos, cabrón. No, que hay gente que le gusta el sauna. Claro. A mí no me gusta esa bosta, boludo. Si yo quiero hacer calor, me abro y lo hago coche por la calle y viene a abrir y ya está. ¿Se que el muñeco transpiraba ahí? ¡Goteaba el muñeco! ¡Madre mía! Vamos a la información periodística. Tengo un cuadrito de rancas. Ah, de rancas, bueno, ¿cómo no? Dice que había venido un chupón por medio de la calle y dentro... ¿Quién venía? Un chupón. Ah, un chupón. Muy chupón, viejito, muy chupón, pero muy chupón, ¿no? Y dentro de una lencería, ¿viste? Y le dicen, mamita, ¿tenés bombachita? Y la muchacha dice, claro que sí, te la podés bajar un rato. ¡Ah! 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 Viste que esta vez está bueno. Con ese no hay que pagar. Con ese no hay que pagar. Con ese no hay que pagar. No, no. Es el salón. Con ese no. Con ese no. Bueno, revista Gente Lagarto. ¿Qué dice la revista Gente? La super fiesta de Carlos Parc. Sí, ah. Fue la primera gran noche de gente en Córdoba que tuvo más de 400 invitados big en el portal del lago. La fiesta contó con un desfile de las diosas del bailando, shows, musicales y danzas hasta el amanecer. Fue barba. Mira, tú me dejó largo, che. Para su log, la celebridad dice. Apostaron por el monocromo. ¿Qué es lo que es monocromo? Un solo color. Un solo color. Y ahí se filtró quién iba a ganar anoche. El lunes se sabía, lo dijo Calici. Sí, sí. Pero es merecido lo que le gano también. No, pues yo. Tiene un talento de la puta madre. Sí, muy bueno. Sí, tiene un talento de la puta madre. Yo la vi en un... Porque a la niña le gustan todos sus comentarios. Sí, sí. De la parándula. Sí, por ahí me dicen, mirá, ni lo mirá, le dejá. Ay, chela, bueno. ¿Qué? No me gusta. Porque vos fuiste de la parándula. Vos fuiste. Y nunca estuve prendido en el... Porque para mí estuvo puterío eso, ¿viste? Sí, sí, es verdad. Y bueno, a él le invitaba... En ese momento le invitó a Nacha. A Nacha. Y le invitó bien, chela. Sí, muy bien. No, imita, muy bien. Muy bien, imita. Así que la verdad, muy bien. Sí, un aplauso para nuestra amiga. Sí, patina, aplauso. Patina, aplauso. Muy bien. Bueno. Pampita. Pampita. Pampita escapada de soltera a Nueva York. Hoy no tengo ganas de enamorarme. Está pasando un problema. La modelo es de enamorarse. No de otra cosa. Es la quita que está teniendo. Muy, 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 muy. Llegó a Nueva York junto a un grupo de amigas íntimas, mientras que sus hijos, Bautista, Beltrán y Benicio, se fueron a Chile junto a su ex, Benjamín Vicuña. En un año para hacerme bien a mí misma, asegura la moroche en sus primeras vacaciones de soltera. Este verano despertó más de un rumor de romance, pero Pampita lo desmintió finalmente, firmemente. Todos los noviazgos que dijeron son mentiras, todos agregó. Estoy sola y por ahora no tengo ganas de enamorarme, aseguró mi amiga Pampita. Qué bien. Che, Fabio, querés que hagamos una pausita para la tandita. Yo hago lo que vos quieras. No, no, no. Si yo te pido autorización a vos, este es tu espacio. Dale nomás, dale nomás. Hacemos una... Para que no nos quede atrasado el material y podamos terminar con toda la información y el cuentito que has prometido para el cierre. Este es el cuento de salón.